Hola, soy Tony Herrera de nuevo, y te voy a dar un nuevo consejo y una reflexión. Cuando alguien se quiere convertir en una persona de éxito, el mejor profesor que puede tener es aquella persona que ya lo ha conseguido. Recibe un cordial saludo de Tony Herrera de eMarketerSocial. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.